¿Viene? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, estamos un poco cercano para ahora. Sí. Para el, para el... Estamos como en cinco minutos, ¿no? No, no sé si va dos semanas. No, 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 no. No, 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 no. Pero dije que si no me acuerdo, me daba todo. En las semanas que siempre me daba... ¿Tú estás les visitadas? Sí, sí, sí. Hace bastante bien estímulo. ¿En la CEPART? Sí. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Y aprovechando que ahora en España son vacaciones de verano, entonces se venía a trabajar aquí. ¿Y te parece que hay que aprovechar de esta manera? Es en casa. No te salgo. O sea que vas a estar un tiempo... Ya, la semana que viene a la semana. Ah, ya me he hecho. Sí, sí. O va a ser ella la enveridón. Gracias. Mucho mejor para mí. Gracias. Sí, con el tema que te ha tocado aquí. Sí, no, pero yo prefiero el calor que hacía. Ah, sí. Madre y yo. Es el calor de Plutano, ¿no? Sí. Hacía el ritmo de los... Porque por el día no se puede salir. Y se quedan acostumbrados. Porque los peratos también que viven de noche... Se quedan pegados. ¿En Madrid cuánto el máximo hay calor? ¿En Madrid cuánto el máximo hay calor? Y fue anordado, ¿no? Pero ¿cómo no las pongas que está de almorce con 40 en julio? Claro. Claro, sí. Para 30. ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que hay? No hay viento. La velocidad es negativa. Yo sería feliz. No, con 40 en julio. Realmente es para... No, yo no voy a comer antes. ¿Qué hace? No, 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 no. No, 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 no. No hay viento. ¿Cómo en la media? Sí. Que no sienta la media. No, la siento nada. ¿Cómo está? Bueno, café en el próximo... ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Sí, Miguel No viene en día Está en la casa Los días Transmitiendo en vivo Así que Toquemos diálogo Es un diálogo Es un diálogo Sí Un diálogo bien Como los chatos de un abogado El público Comenzamos Adelante Bueno, bienvenidos Y bienvenida a todas y todas Tanto los que están acá presencialmente Como online Vamos a dar inicio a esta Actividad, este seminario Que tenemos como instituto En esta ocasión Contamos con la invitación Con la participación del profesor Luis Cárdenas de Grey El profesor Cárdenas Es doctor en Economía En la Universidad Complutense de Madrid También es investigador Del Instituto Complutense de Estudio Internacional Es co-director De Labor and Structural Transformation Y también, bueno La investigación Que realiza El profesor En torno a los temas De macroeconomía En el estado laboral Y tiene una Muy interesante Lista de publicación Y análisis que ha realizado Y el día de hoy Nos va a presentar Una sistematización De un texto Que parte de un libro ¿Cierto? De Evolution of Demand Workings In Mediterranean Countries Del libro de Political Economy Of Mediterranean Europe Que se había publicado Creo que el año pasado La semana pasada La semana pasada Recién publicado Luis, muchas gracias Por haber aceptado La invitación Del Instituto También contamos Como comentarista De lo que va a exponer Luis El profesor Esteban Pérez Caldentey El profesor Pérez Caldentey Doctor en Economía De la New School For Social Research Funcionario De la Comisión Económica Para América Latina Y el Caribe Y por supuesto De todos los que me interesa El desarrollo económico Lo hemos leído Más de una vez El profesor Es miembro Del comité editorial De revista Como la Review Of Keynes and Economics Y el International Journal of Political Economy Y la obra Este es bastante amplia Así que Me voy a quedar Ahí por temas de tiempo Vamos a tener La presentación De Luis En torno a Veinte minutos Más o menos Y después Los comentarios Del profesor Pérez Caldentey Así que Muchas gracias Luis Puedes comenzar Cuando quieres Bueno Muchas gracias Por la nueva presentación Y por la invitación A todos los que también Compartir El tiempo Conmigo Y bueno A los profesores Pérez Caldentey Por Gracias a él Estoy aquí en Chile Traeando esta Investigación Y por ello también Esta presentación La presentación Como Muy bien Comentaba Miguel Forma parte De un libro Entonces yo me voy a centrar Solo en Nuestro objetivo Es estimar Para los países Mediterráneos Los cuatro grandes Países Mediterráneos Europeos Es decir Italia España Grecia y Portugal No ¿Cuáles son los determinantes Del crecimiento económico Entre el periodo 1995 Y 2022 Este es nuestro objetivo Y para ello Lo hacemos con un Enfoque de Economía Política Comparada Que es un campo De las Internacionales Que busca Asegurizar Los distintos Países En base A una serie De características Para ello Pues Elaboramos Un modelo De la localidad No estándar Lo estimamos Como ya Depende mucho De la parte Metodológica De la econometría Pero sobre todo El objetivo Principal Es considerar Tenerte el resultado El primer resultado Es calcular Cuál ha sido El efecto De los salarios Sobre el crecimiento Económico En el periodo Considerado El segundo Resultado Que queremos obtener Es cuál ha sido El efecto Multiplicador Es decir Aquellos gastos Exógenos Y impacto Que han tenido Sobre la economía Nacional Y por último Cuáles son Las contribuciones De los distintos Elementos Estas ideas O estos objetivos Que queremos conseguir Se enmarcan Dentro De una Como decía De una literatura Más amplia De economía Política Comparada En el que Se ha analizado Digamos Aquí está Se ha analizado Desde distintas perspectivas Una serie de autores Lo han hecho Desde lo que se llama Sistemas productivos Comparados Y desde las capacidades Productivas En los de estos países En base a ello Otros Han analizado Las relaciones laborales De cuáles son sistemas Laborales De cada país Otros Lo han hecho En función De los estados De bienestar De la literatura De Skin Anderson Y Tiene una visión Más general O más integrada Por un lado Está la de variedades Del capitalismo Que son los que Han tenido Mayor éxito Mayor divulgación En la academia Y luego Otras escuelas Que si bien son menores Solo a la que nosotros Nos ascribimos Como es la escuela De la regulación La escuela del desarrollo De la CEPAR Precisamente Con la literatura Calequia Digamos que en este marco Se empezó a desarrollar Un debate Encabezado por estos dos autores Lucho Bácaro Y Jonas Potus En la que dijeron Que bueno Que para superar Las ideas De variedades De capitalismo Lo que sería conveniente Sería unir Ese análisis De economía Polita comparada Con la literatura Calequia Para no entretenerme Simplemente diré Que esta literatura Lo que dice Es que el crecimiento Económico Puede ser Resultado De dos efectos Si el efecto Del aumento De salarios Es positivo Sobre la economía Decimos que es una economía De tipo Y si el efecto Del aumento De los salarios Sobre la economía Es negativo Decimos que es Una economía Profil Por lo tanto Se categoriza Desde un enfoque De economía Repetida comparada Las economías En función De estas dos tipologías O bien Aquellas economías Donde aumentar Los salarios Es positivo Y aquellas economías Donde aumentar Los salarios Es negativo La otra Digamos A esta combinación Surge el debate En bueno La mayor parte Las economías europeas Y como ahora veremos Las economías Mediterráneas Son categorizadas Habitualmente Como economías Pues less Es decir Como economías Por aumento De la economía Si aumentan Los salarios Entonces Surgió la paradoza De bueno Entonces ¿Por qué están Creciendo Estas economías Mediterráneas Si como ahora veremos Hay contención En el aumento Salarial Es decir Si la participación De los niños Es del trabajo Si el producto Está cayendo Tenemos economías Que deberían crecer Porque aumentan Los salarios Y los salarios Están reduciendo ¿Por qué están Creciendo? O por qué está ¿Cuál es el comportamiento? Entonces lo que Aportan Bacaroy Es decir Es decir Bueno Es que no solo Se puede ser Weasley Y Profile Sino que Puede haber Otros determinantes Que son Que pueden Estar Afectando Positivamente Es decir Algunos elementos Ex-off Uno de ellos El más conocido En la literatura Es lo que se llama Modelos Ex-off Let Es decir Tú confías Tu crecimiento Al crecimiento De la economía mundial Y por lo tanto Creces Vía las exportaciones Y el otro Sería un crecimiento Basado en la deuda Es decir Tú creces Por financiación externa Que te permite Aumentar el consumo Incluso aunque los salarios Estén estancados O Cayendo Pero gracias a ese Indieudamiento Puede activarse La demanda interna Y por lo tanto Crecer Vía financiación Por lo tanto Habría A esa tipología De Weasley Y Profile Y añadirle Otra tipología De Weasley Y Ex-off Teniendo así Una combinación Entonces Simplemente Mientras que Lo de Weasley Y Profile Alude A elementos Más bien Estructurales Ya que No suelen cambiar Las economías Bármelo en tiempo Lo de De Weasley Y Ex-Fortle Alude más A factores Conjunturales Es decir Puedes A través de una etapa La que te entras En la educación Externa Y creces mucho Pero luego Una etapa En la que hay un ajuste Y creces Vía exportaciones Y volver a cambiar Es decir Alude más Al ciclo Económico Bien Entonces Digamos En este marco Se ha debatido Bastante Con la literatura Cuál ha sido La evolución De los Países mediterráneos No me voy a entretener Para no Perder mucho tiempo Pero básicamente Digamos que ha habido Distintas metodologías Y lo que proponemos Es unirlas Prácticamente todas En una única Es decir En vez de analizar Si es por las tasas De crecimiento De los países Por lo que se determina Su modelo O si es por las contribuciones O si es por sus capacidades productivas Por ejemplo Por un inicio De complejidad económica O es por Distintas metodologías Lo que nos proponemos es Bien pues Estimemos Cuál es el efecto De los salarios Y cuánto contribuye Y así veremos Si es Weisled O Profilled Pero es que además Si también Añadimos a ese modelo Los factores externos Las exportaciones Y la financiación Tendremos también Cuál es la contribución Que realmente Está haciendo Para el crecimiento económico Tanto los préstamos Los tipos de interés O las exportaciones Por tanto Podemos en un mismo modelo Categorizar O resolver Ambas preguntas ¿Qué papel Tiene la distribución De ingreso Y qué papel Tienen los factores Exofeos Bien Como decía Esto Lo hemos abordado En un primer libro Que publicamos en 2021 Sobre todo Los modelos europeos Y luego En este libro Que salía la semana pasada En el que solo nos centramos En las economías mediterráneas Y abordamos Cada uno de los aspectos De estas economías Más en profundidad Como digo Este capítulo Que estoy presentando Es solo el de la demanda Proyecto de oferta De sector exterior De estado de bienestar Recado de trabajo En fin De cada uno de los años Y esto pues Alguna parte de la literatura Que hemos trabajado ya Habitualmente Sobre este tema Bien Para no entretenerme mucho Simplemente mencionar Los países mediterráneos Se caracterizan por estar En la semiperiferia europea En el sentido de que Hay una brecha Respecto al País líder De Europa continental Que es Alemán Pues aquí se puede ver Como el proceso inicial De convergencia Y luego de divergencia Respecto a la economía alemán ¿No? En términos de PIB per cápita También las economías Métricas han sufrido Un proceso de disindustrialización Tanto en su valor añadido Como en su peso del empleo ¿No? Vemos como al principio Se industrializa Y luego un largo proceso De disindustrialización Respecto al crecimiento Bueno pues La primera idea Que tenemos que O que quiero aportar aquí Es que Muchas de estas Economías mediterráneas No han tenido Prácticamente crecimiento Entre el año Inicial Entre el año 99 En esa estimación Y el año 2022 En el primer panel En el de arriba izquierda Podéis ver A Grecia En el que Son casas de crecimiento acumular Es decir Cuanto han crecido Desde el año base Desde el año 99 Entonces podemos ver Que Grecia Prácticamente no ha crecido Nada Desde el año 99 Clógicamente tuvo Una fase de expansión Y luego una Larguísima fase de crisis Y está en cambio Por lo tanto Tenemos ahí un patrón Que es prácticamente Sin crecimiento Italia Que sería una economía Que crece muy poco Para que os traéis una idea No crece más del 15% En 20 años Por lo tanto Nos está aportando En 20 años Por lo tanto Está dando un porcentaje Muy muy bajo Intranual Y la que más crece Que es España Pero que Si nos fijamos Lo hace Con distintos factores La línea Las columnas rojas Son consumo Las naranjas Es la inversión productiva La amarilla Es la inversión Residencial Que hacen los hogares En viviendas La azul clara Es el consumo público La azul Un poquito más oscura Las exportaciones Y la azul oscura Total Las importaciones Por lo tanto Lo que vemos Es que España Es la que más crece Y además Lo hace con distintos Elementos De la demanda agregada Empujando Podemos ver Claramente El gasto público Juega aquí un papel mayor Que en el resto De economías Y ha contribuido Más al crecimiento Lo que mencionaba Simplemente La caída De la ley Por ser En todos los países Mediterráneos Sobre todo En España Y Portugal Es donde más Se redujo A ley por ser Ha tenido un repunte O un efecto De contabilidad Durante el COVID Se aumentó Pero luego La tendencia Ha vuelto a caer Por tanto Esa idea De que cómo Pueden estar creciendo Las economías Mediterráneas Si en principio El efecto De los salarios Tendría que ser positivo Y lo que estamos viendo Es una caída De los salarios Y luego Estos factores Financieros A los que Aludía En este En este gráfico Tenemos Los precios Inmobiliarios Y el endeudamiento De los hogares Entonces ¿Qué es lo que vemos? Que conforme aumentan Los precios Inmobiliarios Aumenta El préstamo A los hogares Hay un proceso De curva Inmobiliaria En el sentido Que más Precios De los hogares Implican Mayor financiación Y por lo tanto A su vez Esto eleva Los precios Y va generando Un proceso De retroalimentación ¿Pero qué implica Esto para El crecimiento Económico Para los Flujos? Bueno Pues como vemos aquí La mayor parte Del crecimiento Se debe A préstamos Del crecimiento De estos Créditos A los hogares Se debe A préstamos De los bancos No residentes Es decir Estas economías Estaban refiriendo A financiación De los bancos No residentes De la financiación Internacional Para financiar Su Inversión Residencial Que a su vez Elevaba El precio De los bienes Inmobiliarios Esto es Prácticamente En una palabra La inversión Extranjera Estaba La financiación Extranjera Estaba alimentando Esta burbuja Inmobiliaria Si vemos Antes del 1985 No hay ningún Tipo de Correlación No sé si se puede Apreciar Entre Ambos Y después La organización Financiera Del 85 Pues lo que vemos Es que ambas Están altamente Correlacionadas Por lo tanto Ahí se incrementa El flujo De financiación Externa ¿Cómo representar Esto? Una idea Macroeconómica Simple Luego vamos a hablar Un poco más Sobre ello Bueno Pues Voy a saltar Esta parte Para no entretenerme Pues Aquí podemos ver El caso de España En el que Tenemos en un eje La cuota De las inversiones Y en otro eje La cuota De las exportaciones Negras Entonces Como se puede Sobre Hay una relación Perfecta Negativa Entre ambos ¿Qué implica esto? Que Conforme Aumenta La inversión Las exportaciones Netas Se deterioran Entonces Porque Estamos viendo Que se invertía En estas economías Sobre todo En España Y en el resto Se invertía En inversión Residencial En productiva Esto Elevaba La cuota De la inversión Sobre el PIB Y esto Reducía Las exportaciones Netas Que eran financiadas Parte Por estos préstamos De los bancos No residenciales Por lo tanto Tenemos un modelo De crecimiento Guiado por la deuda En el sentido De que la demanda Interna Se estaba financiando Vía el sector exterior Esta correlación Se puede apreciar También En el Con el paso del tiempo La línea Naranja Es antes De la libreización Y la línea Verde Después del año 85 Para todas las Economías Mediterráneas Lo que vemos Es que este Trade-off Entre la cuota De inversión Y las exportaciones Se da en ambos Periodos Pero es mucho Más pronunciado En el periodo Por el año 85 Es decir Ahora Para que las Economías Mediterráneas Tengan el mismo Porcentaje De inversión Sobre su PIB Tienen muchísimo Más Déficit comercial Respecto al resto Del mundo Es decir Su posición O sea Su capacidad De invertir Se ha deteriorado Lo mismo Para más Economías Es decir Esta relación La encontramos Para más economías Simplemente Como caso curioso Aunque me salga El tema Para el Reino Unido No hay ningún tipo De correlación Entre ambas Pero para otras Economías Francia Alemania Y demás Si que Encontramos También esta Correlación Negativa Bien Me voy a pasar La parte De más De resultados Econométricos Luego podemos Comentarlo Si queréis El modelo Simplemente Estimamos Un modelo De siete Ecuaciones Consumo Inversión Productiva Inversión Residencial Exportaciones Importaciones Precios Generales De la economía Y precios De exportación Entonces Vemos El efecto Que tienen Los salarios En cada uno De estos Componentes Y el efecto Que tienen Factores externos La deuda Los tipos De interés El crecimiento Del resto Del mundo Sobre Estas Ecuaciones Por tanto Tenemos Simultáneamente Distribución Del ingreso Salarios Y beneficios Y tenemos Factores externos Financieros Y del resto Del mundo Bien Hacemos la estimación Por tres Métodos distintos Autocorrelación De ecuaciones De ecuaciones De ecuaciones De ecuaciones No Internacionales System Y M Pero Lo importante Quiero transmitir Es que Independientemente De la metodología Utilizada Los resultados Son robustos Y nos aportan Nos dicen Que las Variables Forteadas Siempre son significativas Máquina de todas Siempre son significativas Y que los coeficientes Estimados Están más o menos En el mismo rango De variación Por tanto Independientemente De la metodología Parece que los coeficientes Son estables Es decir Los modelos Son robustos Simplemente Como Para destacar Algunos aspectos Encontramos Por ejemplo Que España Tiene una mayor Elasticidad Desde el consumo Ante los salarios Los endos salariales Vemos que Por cada 1% Que aumentan los salarios El consumo aumenta Un 0,82% Lo que implica Una fuerte Vínculo Entre ambos Pero Es importante destacar Que en todas ellas La elasticidad Al consumo Es mayor Entre las rentas Salariales Que son La primera Fila Que las rentas De los beneficios Por lo tanto Esta es la idea Fundamental Del modelo Caldequiano Si hubiera Una redistribución De servicios Se consumiría Más Y el segundo Aspecto es Ese mayor consumo Se transmitiría A mayor inversión Porque Por lo que Encontramos Un efecto Acelerador Mayor que 1 Cual es Lo que En principio Predice La literatura En todos los casos Excepto en Portugal Ahora veremos Portugal es un caso De Una bajísima Inversión Encontramos También Un fuerte Efecto De las exportaciones Ante el resto Del mundo Sería la primera Fila de la De la fila De exportaciones Una elasticidad Que nos dice Que por cada Por ejemplo Para el caso De España Por cada 1% Que se incrementa El resto del mundo Las exportaciones Españolas Incrementan Un 3% Y La ratio Con la que Se formaría La ley De CIRBOR ¿Verdad? Pues es la Inferior En la que Tenemos que Por cada 1% Que aumenta La economía Doméstica Las importaciones Se incrementan Un 1,63% Esto nos dice Cuánto puede crecer La economía Española En función De lo que Crezca El resto Del mundo Bien Pues una vez Dichos Estos resultados Vamos a ver Simplemente Ya para terminar Algunas ideas Voy a ir al gráfico Que es más visual Algunas ideas Fundamentales Bien Lo que encontramos Es Que el multiplicador Del gasto Es decir Por ejemplo Si se incrementa Un 1% Al resto del mundo Cuanto crecen Las economías Mediterráneas Lo que vemos Es que el multiplicador Del gasto Ha estado cayendo En todo momento Entonces La predicción Del modelo Cadequiano Que es que Si hay redistribución Desde los salarios Hacia los beneficios La economía Se encontra A través De un menor Efecto multiplicado Esto es lo que vemos Hay un menor Efecto multiplicado En las economías Mediterráneas A lo largo Del tiempo ¿Por qué? Porque Se ha incrementado La propensión A consumir Perdón A importar Y se ha incrementado También La participación De los beneficios En el ingreso Nacional Por lo tanto Tenemos un menor Efecto multiplicado Esto significa Como digo Que el crecimiento Posible Es menos En segundo lugar ¿Cuánto han contribuido Cada uno De los distintos Elementos? Se ha quedado Se ha quedado Bien Claro Dice que Debería estar Hasta ahí No Continuamos Más Sí Se ha copiado Más Hay 46 No No La reproducen Gracias. Puedo ir a la cuarenta y dos. Uy, la que como digo... Bien, pues simplemente para transmitiros la última idea, ¿no? Como decías, ¿cuánto han crecido los crecimientos y por qué han crecido? ¿Qué es lo que queremos resolver? Y ver si hay patrones que los comparen de acuerdo a la literatura de economía política comparada, pues lo que podemos ver es que las enormes diferencias que hay entre ellos, ¿no? Es también por eso la dificultad de encontrar un modelo de crecimiento mediterráneo. Por un lado, vemos que en Grecia los salarios contribuyeron muchísimo. Los salarios es la primera columna, la de un rojo más oscuro. Contribuyeron muchísimo al crecimiento del periodo inicial, pero después estancaron totalmente conforme se produjo la caída desde la crisis del euro del año 2008. Por lo tanto, ahí vemos una contribución inicial, pero luego una desaparición. ¿Los beneficios han cubierto, digamos, la caída de los salarios? Pues poco sobre el consumo, ¿no? Vemos que tuvieron una contribución, si bien positiva, bastante menor sobre el crecimiento del consumo. ¿Cuál es el país en el que más parece que ha contribuido el aumento de los beneficios? En Portugal, en el que sí que vemos una participación importante de los beneficios sobre el consumo doméstico. Y en España lo que encontramos es que, si bien los beneficios contribuyen, es decir, han aportado crecimiento económico, la compresión marginal a consumir de los rentas de los beneficios son importantes, no compensan la caída que ha tenido la participación de los ingresos salariales. Por lo tanto, tenemos ahí este patrón de crecimiento. Como os comentaba, en la cuestión de la inversión, prácticamente todas las economías mediterráneas, excepto España, tienen una inversión en términos acumulados igual o inferior al del año 99. Es decir, estamos invirtiendo menos, o bueno, prácticamente lo mismo que en el año 99. Y sobre todo, esto se debe a que esta redistribución a favor de los beneficios no ha estimulado la inversión. Esto es, digamos, lo que constituye ese modelo de crecimiento basado en los beneficios, en el que se supone que más beneficios tendría que llevar a más inversión y eso tendría que llevar a mayor actividad económica y más empleo. No lo vemos, lo que encontramos es lo contrario. La caída de la actividad económica vía efecto acelerador elimina cualquier posibilidad de que el aumento de los beneficios estimule la inversión. El único caso en el que sí que hay un aumento de la inversión es en el caso de España, pero es precisamente por el efecto acelerador, por el efecto de la demanda total, no por la demanda de beneficios. Y luego, sobre las exportaciones y las importaciones, lo que vemos es que si bien las exportaciones han crecido más o menos a lo mismo ritmo antes y después de la crisis financiera del año 2008, las importaciones se han contenido. Entonces, lo que vemos ahora en ese trade-off entre inversión y exportaciones, lo que tenemos es una menor cuota de inversión, que significa una menor cuota de importaciones y, por lo tanto, un saldo exterior más equilibrado. Pero esto no significa que se esté creciendo por el lado de las exportaciones, significa simplemente que la cuota de la inversión, como hemos visto antes, es mucho menor. Por lo tanto, estos son los determinantes del crecimiento económico de las economías mediterráneas y se encuentran en esta disyuntiva en la que la devaluación salarial lleva un estancamiento, pero el sector exterior no aporta, no puede estimular el crecimiento lo suficiente como para compensar esta pérdida. Y, por lo tanto, después de este crecimiento impulsado por las finanzas hasta el año 2008, se encuentran en una situación en la que lento crecimiento, estancamiento, devaluación salarial, pero tampoco una posibilidad de endeudarse mayor. Por lo tanto, esta es la paradoja o la disyuntiva que enfrentan las economías mediterráneas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que vamos a tener en los comentarios por parte del doctor. ¿En exportaciones o también en servicios? En servicios, sí. Sí, sí, todas las exportaciones. Cada vez importan más los servicios de exportación por el coche. Claro, claro, tenemos muchos más servicios. Gracias. 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 Entonces, yo, bueno, yo, realmente el trabajo es bastante noveloso. Combinando dos modelos de regímenes de demanda por modelos de crecimiento y más que hacer una crítica del material que se presenta, yo quería complementar lo que Luis presenta con algo, con una propuesta para conceptualizar la relación entre inversión y sector externo, basado en los datos que Luis presenta. En la descomposición de la demanda de PIB por todos sus componentes de consumo, etc., surge a la vista que un componente muy importante son las exportaciones para todos los países. Y en el modelo estadístico cuantitativo que presenta, el coeficiente más significativo de todos los componentes de la demanda son las exportaciones. Mayor a las importaciones y mayor a, ciertamente mayor a la inversión. Estamos hablando de casi en algunos casos doble o casi triple de lo que representan los coeficientes de inversión, incluso los coeficientes de consumo. De tal manera que, a la vez que hay una caída en la participación laboral, perdón, de los salarios en el ingreso, a la vez que hay una caída en el multiplicador, hay un componente muy importante que son las exportaciones. Y dentro de, si uno piensa en la demanda, en el consumo, en la inversión, en las importaciones y las exportaciones, realmente el elemento exógeno que uno no determina son las exportaciones. Las importaciones dependen del ingreso, el consumo también depende de lo que uno gana, las decisiones de inversión son tomadas por los empresarios, pero uno no determina las exportaciones porque en gran parte dependen del resto del mundo. Y entonces yo quise, de alguna manera, conceptualizar de qué manera el sector externo puede incidir en el crecimiento a través de la inversión. Bueno, este es el, creo, es el, yo creo que es la parte más original del modelo. Bueno, yo hice esto de, de, ponemos juntamente los enfoques de modelos de crecimiento con los regímenes de demanda que tienen que ver con la distribución del ingreso, que lo lidera, si lo lidera, los beneficios, los salarios, o si un modelo de crecimiento viene por exportaciones o viene por deuda. Y ahí uno podría tener en los distintos cuadrantes, distintos modelos de crecimiento que podrían ser aplicados a los países. Ahora, la forma como está tratada las exportaciones en el modelo es exportaciones menos importaciones, lo que se llaman las exportaciones netas. Yo creo que la idea que a mí me surgió era complementar el análisis que surgía simplemente dejando las importaciones de lado y enfatizando o centrándome en la exportación. De tal manera que fuera las exportaciones lo que el resto del mundo demandaba, que fuera un montón de crecimiento importante, como los datos lo muestran. Y la idea es cómo a partir de los datos entonces uno puede tratar de conceptualizar los datos. Entonces, esto es un poco, yo lo vi bastante rápido porque es un poco técnico, pero la idea es inicialmente tener una función de oferta, como en el uno, que es, se expresa como un coeficiente de inversión y la relación entre el capital y el producto. Luego, tomar una función de demanda que depende de la tasa de crecimiento de una economía, la tasa de crecimiento productiva, pero teniendo en cuenta que no todo lo que uno ofrece se demanda. Es decir, hay una proporción de lo que se produce que se demanda y el resto es capacidad ociosa. Y esto ocurre en parte porque los países nunca trabajan a plena capacidad, siempre hay un margen para ajustar la demanda, también porque a veces simplemente hay desempleo en las economías. Y la idea era tratar de igualar esta idea de oferta que venía determinada por la relación capital-producto, o sea, la capitalización, que es el sinónimo de la creación de capacidad con esta demanda. Y la demanda, aquí se conceptualiza como una demanda que viene del resto del mundo. Que, en buenas cuentas, es esto de aquí. Una demanda del resto del mundo que depende, en primer lugar, el primer componente, yo sé que es un poco técnico, pero el primer componente es simplemente lo que el resto del mundo demanda, por la cuán importantes son las exportaciones en lo que el resto del mundo demanda. El segundo componente son los flujos financieros y el tercer componente es el tipo de cambio real. Si uno se centrará únicamente en lo que el resto del mundo demanda, uno tendría una relación muy simple, donde lo que el resto del mundo demanda, multiplicado por la importancia que tienen las exportaciones en lo que el resto del mundo demanda, dividido por cuán importantes son las importaciones en lo que el país en sí está demandando. El término de importaciones es igual a la utilización de la capacidad por la creación de la capacidad. Y conceptualizándolo así y viendo que lo que es exógeno es el Y, R, W, que es la tasa de crecimiento del resto del mundo, uno puede conceptualizar una relación entre la tasa de crecimiento del resto del mundo, por lo tanto, las exportaciones, y el Y, que es el coeficiente de inversión, para una tasa de utilización de la capacidad y creación de la capacidad dada, donde la relación vendría de exportaciones hacia importaciones. Y esto se puede ver, por ejemplo, de manera empírica en los casos de España e Italia, donde la línea azul representa la variación de la inversión, lo que en economía se llama, en la jerga, la formación bruta de capital fijo, y la línea naranja representa las exportaciones de bienes y servicios. Ese es para el caso español y para el caso italiano. Bueno, tienen un movimiento bastante cercano que sugeriría que efectivamente existe una relación entre ambos, y si uno piensa en términos de exogenidad, que probablemente la causalidad venga de exportaciones hacia la formación bruta de capital fijo o la inversión. Y desde ahí se pueden conceptualizar los distintos regímenes de demanda y modelos de crecimiento. Y creo que esto abre una puerta que complementa y expande el análisis de Luis para entender el desempeño de los países mediterráneos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. Vamos a abrir el espacio de discusión respecto a las presentaciones que acabamos de escuchar. Pueden preguntar tanto la gente que está online como los colegas que están sentidos. Sí, ¿qué es el de ellos? Tienen el desempeño de las presentaciones que van a decir. ¿No hay una decisión? Bueno. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Bueno, muchas gracias, Luis, también, Esteban. Voy a complementar tanto lo de Esteban como Luis. Esta ecuación que presenta acá Esteban, alguna vez la vez se va en el momento de la ciudad. Yo llego y Esteban está ahí mostrando este modelo. Así que, ¿qué es lo que te decía? Hay algo que tú dices, Esteban, que también va a hablar de la capacidad productiva. Va a depender también del lado de las capacidades tecnológicas productivas. Y la elasticidad por el lado de la demanda también depende de las capacidades productivas tecnológicas. Entonces, quería preguntar, Luis, vi que hablaba de capacidades tecnológicas, donde metemos este modelo que está en las capacidades tecnológicas. productivas. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Cuántos pueden partir? ¿Tú, tú? Sí. Muchas gracias. Me preguntaba en el tema de, cuando se llama el modelo econométrico como tal, no vi considerar un rezago para la estimación, o, bueno, me decía, decía que era consistente a distintas estimaciones, pero no se observó quizás para darle en torno a los genes, si esto es consistente y si hubiera un control específico independiente de que haya un sistema de basura. Perfecto. Si quieres, ahí tienes dos preguntas, pues responde Luis y también comentar este año. Muy bien. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Sobre el comentario, sí, yo creo que este es el aspecto importante, ¿no? de no solo, o sea, de cuál es el límite a la inversión doméstica que se puede realizar por la capacidad que es contadora, es decir, cuánto se puede invertir en base a la restricción externa. Es una idea que a veces no se tiene en formato. cuando el mitad de la mesa es, bueno, es que forman parte del euro, entonces al formar parte de una divisa rápidamente fuerte a nivel mundial, ya no restricen este año, porque el micro es una moneda fuerte, ¿no? En cambio, lo que entonces estamos viendo es que esa restricción sí que existe, en el sentido de que efectivamente se sigue cumpliendo esta restricción de balanza de pagos y esta idea del coeficiente de inversión me parece muy apropiada y que ahí ilustra bien lo que quería transmitir. Sobre la segunda cuestión, el tema de la capacidad productiva, como decía, es que hay un capítulo de oferta, entonces, este es el que argumento de demanda, así que no sé autores ni lo realizaron, no sé ni autor de ese capítulo, pero lo que sí que está muy directamente vinculado, lo que sí que vemos, que no lo he detallado, es que la propresión marginal importada, es decir, cuando se importa la unidad de producto nacional, ha tenido que aumentar. Y yo lo vinculo con este desplazamiento hacia la izquierda, que ha habido en este trade-off entre inversiones y exportaciones. En el sentido de que ahora, cada vez que se quiere invertir, se tiene que importar más. Entonces, me parece que la parte de la capacidad tecnológica podría estar explicando esto, e incidir también en esta correlación que hay entre inversión y exportaciones. El trabajo más habitual de esta literatura, de economía comparada, lo que hacen es basarse en el indicador de la contingencia económica, en el espacio de producto, en el que clasifican al centro europeo, a la periferia europea, y luego a Francia, que queda entre medias, porque nadie sabe cómo clasificarla. Y desde ahí sí que se ve esto también, como este deterioro que hay en la periferia europea, también vio desde el punto de vista de la capacidad tecnológica. Yo creo que está afectando a estas elasticidades de exportación e importación, lo que estamos viendo aquí, y por donde está restringiendo la capacidad máxima a la que puede crecer la economía, dado la posición de avance de pagos. Esa es la, yo creo que, cómo afecta. Y sobre la parte de las estimaciones, sí, son, efectivamente, no me he tenido en la parte econométrica, son series dinestrales, y lo que hacemos es incluir entre uno y cuatro retratos para cada una de las ecuaciones, dependiendo de la especificación. Y lo que, para la primera estimación, hacemos ecuaciones independientes, es decir, como si el resto de ecuaciones no existiera, y una vez que hemos ajustado cada uno de ellos por separado, luego testamos, mediante este sistema aparentemente no relacionado, si se suele, o con una estimación en tres etapas, basado en el método generalizado en momentos. Y entonces comprobamos, sí, la estimación de los coeficientes, estimados por separado, es consistente, si la estimamos todas simultáneamente, como un sistema. Entonces lo que vemos es que sí, que es esto que he comentado, hay diferencias de coeficientes, pero si se tienen en cuenta el intervalo de confianza, el coeficiente de una estimación, por ejemplo, el sistema de Jemem, entra dentro, apuestamente, del intervalo de confianza de la estimación independiente. Entonces que realmente, no sesga demasiado los resultados, estimarlo de manera independiente, que estimarlo como sistema. Entonces los primeros sistemas como independiente, luego que estamos, y en el modelo general, con nuestras siete ecuaciones simultáneamente, los resultados son robustos. Eso es lo que me, es lo que me lo he pedido. En el modelo que yo puse, en lo que es el cambio tecnológico, innovación, puede afectar tanto, por la demanda, y la demanda a dos niveles, la demanda interna, la electricidad, la demanda externa, como afectar el otro lado, donde tendría dos efectos. Sí, sí. ¿Te acuerdas que digamos, esto que estábamos configurando electricidades? Sí. ¿Te acuerdas que no se han generado electricidades? En la posición de electricidad. Más por el modelo de electricidad, va a depender también de la electricidad nutida. Sí, pero tiene que cambiar el resto también. Eso. Ya no se tiene en consideración. Eso. Ahora, esta igualdad que yo puse, son determinados requisitos, de inversión, que son consistentes, con la posición extrema. Uno puede rejugar, a generar distintos regímenes o desigualdades, que deben jugar a distintos. ¿Algún otro comentario, pregunta, también allá, en el planeta digital? Tengo otra pregunta, gracias. Sí, este efecto de multiplicador, que es fuerte para el tema de las exportaciones, tiene como un, si pudiéramos chequear como, si es heterogéneo a distintos sectores, o no pudieron abrir esa parte. No, es solo para un sector, lo que estamos suponiendo es que, o sea, serían sectores verticalmente integrados, serían sectores de consumo, sectores de inversión, y simplemente multiplicados para la economía general. Y luego, lo estimamos, simplemente, o sea, resolviendo el modelo teórico, pues, despejamos, ¿no? Y lo que nos queda es toda la parte de exógenas, multiplicado por toda la parte de exógenas. En ese caso, como hay distribución del ingreso, pues, afecta, esto, el cambio distributivo, pero también, las importaciones, entre el denominador. Un comentario respecto al gran libro. Entiendo que esto es, como tú comentaste, parte de un libro, ¿cierto?, en el cual se incluye, no solamente la dimensión de la demanda, de una oferta, etc. ¿Tiene recomendaciones, por ejemplo, de política, tienen una sección de, bueno, a partir del diagnóstico que establecen, ¿qué es lo que debería realizarse a futuro? Sí, bueno, hacemos una recopilación al final, con toda la evidencia, en el último capítulo, en el que, bueno, más que políticas específicas, identificamos este, además, el diagnóstico de los problemas, en el que se ven estos elementos, ¿no? Pues, bueno, en el medio de la capacidad de la adopta, capacidad productiva, problemas por el lado de la demanda, como hemos comentado, el distribución del ingreso, hay uno con distribución del ingreso, en vez de a nivel elevado, a nivel de los hogares, con micro datos, del sector financiero, del aparatamiento del sector financiero, de regulación, es decir, que cada uno de los capítulos da como una, o bien, las recomendaciones de política, que al final te da una panorámica general, de cada uno de estos ámbitos. Y en tu caso, o sea, tú comentaste la lista salarial, ¿cierto? Y sobre todo que tienen el multiplicador del consumo, el proceso de desindustrialización, etcétera, ¿qué derivada tiene en términos de políticas, por ejemplo? Sí, esto apoya políticas, o sea, al menos de que los salarios, como mínimo, crezcan, el salario real crezca al menos, como mínimo, pero en el crecimiento de la productividad, porque si no se está produciendo un cambio distributivo a favor de los beneficios, que reduce el multiplicador, y por lo tanto, reduce el crecimiento potencial. Por lo tanto, hay como mínimo, tendría que ser así, lo que estamos viendo es que, como si está brecha, el crecimiento de la productividad real, la productividad de trabajo crece menos que la productividad de la productividad de trabajo. Entonces, va generando, al final, un proceso de estancamiento a largo plazo, porque va provocando que el gasto exógeno, como pueden ser las exportaciones, como pueden ser las ciudades de la industria, tengan cada vez un menor impacto. Hay una crítica a la subyacente que tenemos a esta literatura de Bacán, en el que parece que dicen, bueno, como las economías ya no crecen por salarios, tienen que crecer por otra cosa. Lo que nosotros vemos es, sí, pero es que además, defiendo por otra cosa, la necesidad de autoexportaciones, tiene cada vez menos impacto, porque el efecto distributivo va reduciendo el multiplicador, entonces, va reduciendo a su vez el posible efecto potencial que tendrían estos elementos exógenos. Por lo tanto, no es o crezco vía distribución, o crezco vía elementos exógenos, sino que los propios elementos exógenos van agotando su posible impacto positivo sobre el crecimiento doméstico. Esto va haciendo que cada vez las economías les cueste más crecer. Claro, o sea, tanto por el lado de la demanda, por el aumento de la brecha salarial, como por el lado de la desindustrialización, por el lado de la oferta. Claro, por el lado de la oferta, lo que ocurre es esto, por un lado, menos demanda doméstica para el sector industrial, y por tanto, cede todo el protagonismo a las exportaciones que, dada esta restricción de inversión, pues genera que a su vez no puedan invertir o no puedan generar economías de escala suficiente para competir en el mercado. Sí, este es el problema. Y un último punto, en términos de la estructura exportadora, en el libro, hacen análisis respecto si la estructura exportadora, por ejemplo, tiene alto grado de complejidad de encadenamiento productivo, es cierto, que podría empujar por lo menos a regiones o la cantidad. Sí, lo hacen otros floreas que lo hacen con un equipo, no, entonces lo que es un buen trabajo, perfecto, porque ya sé que es bien. Lo que hacen es las cadenas sectoriales a nivel mundial, entonces ellos integran verticalmente toda la cadena. Entonces tú tienes los costes de los grandes sumitarios integrados, otros costes integrados, es decir, desde el inicio de la cadena hasta el final. Entonces con esto tú puedes ver el efecto que está teniendo, por ejemplo, la desindustrialización en el sentido de, vale, es una empresa que luego ensambla en España en la manufactura de automóviles, pero ha externalizado a Europa del Este la producción de los motores. Entonces luego ese motor vuelve a España, se ensambla y luego vuelve a ser exportado. Entonces corriges todo el posible efecto de los encadenamientos productivos por la vía de esto. Entonces lo que encuentran es lo mismo que en otro nivel macro, pero a nivel sectorial individualizado, en el sentido de que, por ejemplo, la elasticidad de los precios de la exportación, lo que siempre se argumenta, hay que contener el saludo médico para que los consumidores sanitarios sean bajos y por lo tanto vía efecto precio tus exportaciones aumenten, porque son más baratas o más competitivas. Lo que encuentran es que incluso si se tiene en cuenta toda la cadena de valor, el efecto es pequeño y no compite con el efecto ingreso. Es decir, al final lo que tendrán las exportaciones en una inmensa mayoría es cuánto crece la economía mundial y cuál es suelasticidad. Entonces, así corrigen este aspecto y también se ve cómo progresivamente ese deterioro de la capacidad va haciendo que haya que importar más de fuera para poder luego en la cadena de valor luego exportar. Por eso la apropiación más grande importada se va enfrentando. Una estrategia estructural si no hay otro comentario, no sé si usted a tu mente cerrar algún comentario con... No, pero con el tema de la importancia de los aspectos ingresos. La importancia de tener en cuenta la interacción entre las partes y demás. Es importante entender a nadie mejor. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber venido también profesor Pérez Caldentei y nos estaremos viendo en una siguiente actividad por parte del Instituto. Muchas gracias también a lo que haya conectado. Gracias. Luego. Muchas gracias. Muy interesante, pues luego ya... Y luego vamos a pedir el libro. ¿Salimos? Sí. Vamos a pedirle cuando estábamos en la sesión de los...